Este lunes 28 de mayo se dio inicio a uno de los eventos más importantes del comercio online en Chile, el Cyber Day 2018. Este reúne a las principales tiendas de compras online del país, que durante tres días tendrán a disposición miles de productos a precios rebajados. Para los economistas, este tipo de ventas masivas por internet permiten dinamizar la economía del país. Siempre es bueno dinamizar la economía a través de estos mercados. Las empresas se ven favorecidas, aumenta el nivel de compra de sus productos y al mismo tiempo la gente se va favoreciendo a través de productos a un precio más razonable. Porque hay gente que normalmente a veces no puede comprar televisores, hacer viajes, porque a veces los precios están muy altos. Y esta es una muy buena instancia para poder lograr tener estos productos y servicios que entrega el sistema. Asimismo, los economistas recomiendan ingresar a sitios web oficiales y analizar muy bien sus compras antes de cancelar sus productos. Alerta por las estafas, la compra por internet también nos cuida como consumidores y tenemos que estar atentos a los productos que lleguen en buen estado, que se respeten los precios. Tenemos derecho como consumidores. Pero también no hay que exagerar, si encontramos muchas ofertas, si van a comprar algo que sea realmente algo que necesiten. Algunos psiquiqueños manifestaron que han aprovechado las ofertas durante los Cyber Day y otros denunciaron que para esta fecha inflan los precios de los productos y el tráfico en internet es lento. He estado mirando porque quiero comprar algunos artículos, pero mi hija por ejemplo se compró un computador que le costaba un millón de dólares, sería un millón. Así es que es bueno, pero hay que buscar en la canasta en dónde están los artículos mucho más económicos porque hay variedad de precios. Cuesta mucho adquirir el producto, lo que te gusta se cae la página, todo el mundo colapsa con el tema de la oferta y después pasa el Cyber Day y igual puedes encontrar el producto al mismo precio. Y muchas veces ocurre, uno que siempre compra por internet, el día anterior uno ya sabe los precios, entonces cuando es el Cyber Day la verdad es que se inflan los precios antes y después los compra al mismo precio. También algunos psiquiqueños manifestaron no conocer de qué se trata el Cyber Day. Usualmente no compran por internet. No, 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 nunca he comprado por internet. No, no compro. Pero hacemos, bueno, lo que es. Antes no, no he comprado y por el momento no encuentro ofertas que me interesan. El tema del Cyber Day es como puro consumismo, o sea, no es necesario comprarte cosas y esperar tanto tiempo para comprarte algo. Solamente hay que comprarlas cuando es necesario. Los especialistas en compras por internet advierten a los usuarios seleccionar con anticipación los productos que quieren comprar, utilizar conexiones wifi conocidas y verificar en sus direcciones de correos electrónicos los recibos de pago y los montos cancelados. Gracias. 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 Gracias.